Farmacia Boca, tercera generación, recetas magistrales, todas las obras sociales, envíos a domicilio, calle 32, entre 35 y 37, teléfonos 42-58-87, 42-35-44, licenciado Eric Boca. Decíamos en el comienzo que hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y ha habido diferentes actividades en distintos puntos de la ciudad. Una de ellas se concentró en Plaza San Martín, estuvo a cargo de esta ONG, SOS Habitat, un grupo de jóvenes con los cuales estuvimos conversando, interiorizándonos de esta labor y además en este día tan especial. Sí, porque hoy es el Día del Medio Ambiente. ¿Cómo surge tu inquietud por sumarte a trabajar por el medio ambiente? Porque es importante, porque todos nuestros jóvenes, porque la SOS Habitat está integrada por muchos jóvenes, como también adultos. Queremos concientizar a las personas para que se preocupen por el ambiente, porque el ambiente es el futuro y tendríamos que ayudar para que las generaciones que vienen puedan vivir en un mejor mundo. ¿Ves que la gente se involucra o que les interesa el medio ambiente? ¿Ustedes lo sienten o les falta? ¿Les cuesta? A veces sí y a veces no, dependiendo de la persona. Por ejemplo, con los chiquitos no. La gente adulta es como que toma más conciencia de las cosas que está pasando. Vamos a hablar con algunos de los otros chicos. Preguntarte, ¿qué errores ves que la gente se equivoca? ¿Cuáles son las falencias que a diario ves? ¿El río? Y que tiran la basura en el lugar donde no está permitido, como en el río, justamente en Valdíos, que ven que no están ocupados. Entonces aprovechan y empiezan a tirar basura y se generan basurales. Y bueno, lo que hacen día a día, que tiran basura en las calles. ¿Pensás que la gente no toma conciencia? ¿Qué pasa por ahí? Y la gente no piensa lo que está haciendo en realidad. Está haciéndose mal a sí mismo porque al final va a repercutir.